Hembras mejoradas Perú Comate mejorado Segundo parto 10 críos Una hembra perió 6 y una hembra perió 4 Una es grosera y una 4 Estos días son lograditas Tienen 4 o 5 días Tienen 6 críos Una hembra mejorada Perú Con sus 6 críos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Estos días Una hembra mejorada Perú Con su cuatro crías Recién Necesitas 3 Acá es una es grosera Consumiendo alimentos van a ser La hembra mejorada Perú Con sus cuatro crías Recién Necesitas Invaki con los tres La hembra mejorada Perú Con su cuatro crías recién necesitas con sus cuatro crías recién nacidas acá están uno, dos, tres y cuatro de primer paso hembra mejorada índico macho mejorado andino y sus tres crías también en este caso estamos disfrutando están los dos partos del macho para que el macho peñal sea delicioso macho andino tipo 1 tipo A hembra mejorada con sus cinco crías recién nacidas luego se ponen ocho y no valió tres hembritas y dos machitas acá están uno, dos, tres, cuatro y cinco es uno mamá de primer parto, cinco crías siempre mejorada con sus tres crías y dos crías nocidas no tanto siempre mejorada merino con sus cuatro crías recién nacidas se han nacido en la madrugada siempre mejorada veinte con sus tres crías de una semana de nacidas no que grande un decido un decido estos son bien grandes mamá de bien leches no 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 no